Yo no quiero morir en cadenas Yo no quiero morir en cadenas Han dicho que he dicho un dicho, dicho que no he dicho yo Han dicho que he dicho un dicho, dicho que no he dicho yo Pues si yo lo hubiera dicho, no hubiera dicho que no Yo no quiero morir en cadenas Yo no quiero morir en cadenas Anoche estuve soñando Verás tú qué tontería, anoche estuve soñando Verás tú qué tontería, que tú eras perseguidora Y tu padre es policía, yo no quiero morir En cadena, no, 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 no En cadena, venga a bailar En cadena, amigo, pa' tu arachar En cadena, yo no quiero morir En cadena, yo quiero vivir En cadena, bailar, bailar En cadena, bailar, bailar En cadena, para gozar en cadena ¡Vamos a estar preso! Yo no quiero morir En cadena, yo quiero vivir En cadena, venga a bailar En cadena, vivo para gozar En cadena, bailar, bailar En cadena, para bailar En cadena, ven, pero en cadena Ven, ven, en cadena Ahora sí que se acabó No, 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 no Gracias por ver el video.